¿Qué tal es Taylor? Si está el Vice, antes de empezar el vídeo, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas las redes sociales, que las estéis aquí abajo en la descripción, y ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, si quieres invertir, perfecto, y si no quieres invertir, pues también perfecto. Bueno, en este vídeo vamos a estar hablando de Terraluna 2.0, si para mí es beneficioso o no es beneficioso en sí, sobre lo que yo realmente creo, y yo, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Terraluna la cagó, bajó muchísimo, se demostró que su criptomoneda estable no era tan estable como la gente se pensaba, porque llegó a caer muchísimo, luego Terraluna, pues al no tener ningún valor, ¿vale? O sea, no tenía nada que protegiese sí por la criptomoneda, ¿vale? Muchas veces el oro tiene el valor del oro, ¿vale? Pues una criptomoneda en realidad no tiene ningún valor en realidad, ¿vale? Algunas criptomonedas no tienen hoy en día ningún valor, ¿vale? Porque, pues eso, no está respaldado ni por el Estado, ni por nadie, entonces, eso hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta, no es lo mismo comprar oro, porque está respaldado por el oro, ¿vale? Que comprar una criptomoneda como Terraluna, ¿vale? Que no está respaldada por el oro, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta, entonces. Si nos metemos en el Twitter oficial de Terra, ¿vale? En la cuenta oficial de Twitter, veremos que han tuiteado en un último tweet en el que pone que se acerca a Terra 2.0 con un apoyo abrumador. El ecosistema de Terra votó para aprobar la propuesta 1623 que pide la génesis de una nueva cadena de bloques y la preservación de nuestra comunidad. Como podéis ver, Terra 2.0 ya está disponible, ¿vale? La verdad es que son buenas noticias, ¿vale? Porque, lógicamente, van a sacar un nuevo proyecto y, lógicamente, ya no van a dejar de lado el mundo las criptomonedas. Pero, por otra parte, es algo malo porque, a ver qué va a pasar ahora con Terraluna 1.0. Entonces, veremos qué termina pasando. La gente, al ver que bajaba y todo, y no estaba respaldada por nada, ¿vale? Que contuiese valor, ¿vale? Pues realmente, pues la gente vendió, ¿vale? Y de ahí, que Terraluna 2.0 llegue ahora mismo, realmente, por una parte me da confianza y por otra parte me da desconfianza. Porque siento que van a dejar de lado Terraluna 1.0 y eso no me gusta, Stylers. No me gusta porque yo compré más y las personas que hayamos comprado Terraluna 1.0, a lo mejor vemos una gran caída. Porque a lo mejor la gente seguirá a Terraluna 2.0. Y ahora, a ver qué harán con Terraluna 2.0, ¿vale? Espero que no la vuelvan a cagar. Realmente, ¿quién te asegura que no le va a pasar a Terraluna 2.0 lo mismo que le pasó a Terraluna 1.0? ¿Quién te asegura eso? ¿Quién te asegura que no se vuelva a caer? ¿Quién te asegura, pues eso, que caiga más de lo que ya cayó? Entonces, nadie te asegura eso, ¿vale? Ya sabéis que el mundillo de las inversiones es así, ¿vale? Unas veces se gana, otras veces se pierde. Pero si eres inteligente y tienes cabeza, puedes ganar mucho dinero en este mundillo, ¿vale? Pero simplemente tienes que tener cabeza, tienes que tener un estudio y eso. Realmente, muy poca gente tiene ese tipo de estudios, ¿vale? Relacionados con criptomonedas a la hora de invertir, ¿vale? Por eso es muy importante invertir el dinero que uno está dispuesto a perder, ¿vale? Porque es que tengo seguidores que han invertido todos sus ahorros en la criptomoneda. Y eso no se puede hacer, Stylers. Hay que invertir el dinero que uno está dispuesto a perder, ¿vale? Ya sabéis que cada uno haga lo que quiera con su dinero. Esto no es ninguna recomendación de inversión. Sí que es emertir perfecto y si no que es emertir, pues también perfecto. Y bueno, ponedme Stylers en los comentarios qué opináis, hacedmelo saber en los comentarios, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y nos vemos en mi próximo vídeo, Stylers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!